hola muy buenas a todos como estan? espero que esten bastante bien el dia de hoy vienes a hablar de la luzconforcer para empezar que es la luzconforcer? la luzconforcer es una pistola ormillon revolver semiautomatico que se consigue alcanzando el nivel 220 que es lo que es la docushoc, tiene esta pistola su mayor cualidad es que tiene municion infinita como podemos ver, sus balas conforme dispares se van a ir como regenerando y en si esto es lo que hace la pistola que aun sigue sirviendo hoy en dia que tiene municion infinita, antes se podia conseguir ganando el top survival de clanes, se te desbloquean a mini groupshot donde estaba la luzconforcer, luz raso y el luzgelmer y una casa para guardar lino cuyo nombre no recuerdo, esta pistola me gusta mucho pero lamentablemente hoy en dia hay mejores armas que esta pistola, inclusive la corse shooter hace mas daño que la luzconforcer pero lo unico que la salva es su municion infinita, vale la pena, pues yo digo que si, si sirven tampoco es tan obsoleta como para que no sirva en estas zonas, inclusive aun sigue sirviendo en western, eso ya es mucho con su daño, con un boss de 35 de daño hace hace 124 sin mal no recuerdo, que es lo que acaba, bueno ya ponte la pistola, vamos a ver sus stats, bueno aqui estamos en la wiki como podemos ver, es un objeto unico, aqui dice, especial gear, su descripcion dice, un misterioso revolver en otra parte, bueno no se inglesa que no me voy a esforzar en leer esto, tipo semi automático, semi auto, esta arma no puede ser encontrada en la inner city pero esta disponible en la dukshop, antes costaba 300k pero ahora esta 500k, fue a dañida el 15 de mayo de 2008 y su daño fue buffeado en febrero del, en febrero 27 del 2013, como pueden ver antes tenia menor daño o tenia mas, no puedo especificar cuanto, aqui esta un limit asmo, capacidad, son 20 balas, fadas doblable speed, recarga rapido, ataca rapido, su akurasi es medianamente bien, tiene un critical alto, lo cual con 80 te va a servir, y solamente ocupa 100 de pistola, lo cual sirve bastante, no es transferible, su daño por segundo es de 35 a 149, el recarga 124, daño por tiro es de 19 sin critical y 95, con scrap vale el 40k, 80 con mc, y su mc cuesta 51k, ahora vayamos a probarla, bueno gente aqui estamos de nuevo, hay agrospite pero venimos a probarla contra unos flaming rumors que están en la disculpen si escuchan dudas extraños, pero cuando uno quiere grabar se escuchan todo tipo de ruidos, creo que es aca arriba, veamos que tal esto aqui, creo que es aqui, si es aqui, no hay nadie, esta un vato con una ballesta pero vamos a probarla, en multiplier pues las armas no hacen el daño que deberían, los zombies a veces aguantan hasta 10 tiros, me ha tocado ver eso, pero vamos a probarla, pero vamos a probarla, estoy muy seguro si era aqui, igual arriba, creo que era arriba, si creo que acá, creo que arroba arriba, nada mas arriba, perdoneme si mi arma no esta en la magia, pero ahorita me sucedio algo muy extraño y me toco algo de spike, en el hospital y pues, reaccione muy tarde y me pagaron demasiado, creo que es aca arriba, asi que vamos a testear, y pues si ya no tengo nada mas que decir del arma, que pues aparte de que se consigue el nivel 220, es la unica manera, ya no existe otra manera de conseguirla, antes se podia conseguir con el, pues ganando la, el top survival o el, el top, matar jugadores con clanes, pero ahora es simplemente se consigue la mini x duke shop, la cual te da mejores cosas, no es el top casco, el casco vale dos, vale mucho para lo que es, podemos ver, no se si escuche mi voz por todos los sonidos de disparos, ahi murieron dos, pero, los voy a matar en singular player, para que puedan ver mas o menos, como funciona, ademas le voy a bajar tantito, porque tengo que lotear y pues, me desperté tarde y, pues, me desperté tarde y, pues, me desperté tarde y, pues, si me casaron horas de loteo, podemos ver, hace 95 de daño, un poco, un poco vago la pistolita, pero, siento que deberian de bufiar a las armas 220, todas las luz, ya se que, sacaron la x luz, pero no manches, es, Así se pasó al admin porque son 60 millones para subir niveles y pues yo no quiero llegar a 325 gente así que tal vez el usar armas X para mi es imposible. Ok, murió uno acá afuera, no, no, no tengo miedo, miren, miren, ya la pistola con 95 ya está dando retroceso a este Flaming Rumbler. No quiero morir, hay unos vatos hablando, ok, bueno, no loots, nunca me había pasado eso, espero que me dejen un epic, me lo merezco por eso, no tiene nada. Unas trufas, un chocolate tracker, un whisky, sí, ok, me lo dio. Y, por aquí, y en ese momento se me están preguntando, pero Pancho eso fue demasiado fácil desde el siglo 0, así que, pues atrairemos a una horda y verán como se controla bastante bien estar. Como podemos ver, en single player podemos ver el verdadero poder de esta pistola. Creo que con 100 de damage vos puedes alcanzar los 200 de daño, o hasta más, casi tener el mismo daño con la pitón, pero no sé, nunca lo he visto eso. Como podemos ver, la pistola controla bastante bien a la gru, aquí caminando sin que nada más lo pase. Ahí está. Ahí va, miren como lo controla, está todo tranquilo, nada más lo pasa, vamos tranquilo, tranquilo. Aquí la vamos a dejar a ti. Aquí.